Aquí encontrará la información de su prospecto dividida en diferentes pestañas. En el perfil del cliente, encontrará los detalles de contacto. Para modificar la información, haz clic en Modificar. En la pestaña Cotización, puedes crear cotizaciones y propuestas. También desde aquí puedes ver todas las cotizaciones asignadas al prospecto. Nota. Recomendamos crear cotizaciones y presupuestos desde el módulo de cotizaciones. En la pestaña de Contratos, encontrarás todas las cotizaciones concretadas y convertidas en contratos, pedidos, etc. Para aplicar una encuesta, haz clic en Encuesta. Nota. Para crear una encuesta, dirígete a Catálogos, Encuestas. Puedes agregar comentarios y calificar al cliente asignándole entre una y cinco estrellas. Los resultados de la encuesta y la calificación al cliente se pueden ver desde la barra de proceso y desde el perfil del cliente. La pestaña Prospectos es en donde asignas el tipo de oportunidad y etapa del prospecto. Nota. Para conocer más sobre las etapas del prospecto, dirígete a Configuración, Valores del sistema, Etapas del prospecto. Puedes ingresar una fecha prevista y un monto. Convierte un prospecto a cliente haciendo clic en este botón Convertir a cliente. En la pestaña de Bitácora de actividades es donde registras notas y actividades de seguimiento. Para agregar una actividad, haz clic en Agregar actividad. Luego, selecciona un tipo de encuentro y un motivo. Puedes asignar una duración, asociar una cotización a la actividad y seleccionar un porcentaje de oportunidad. Agrega una nota y haz clic en Guardar. Si marcas la actividad como tarea pendiente, esta será agregada a tu lista de tareas pendientes ubicada en el foco amarillo en la parte superior de la pantalla. Cuando hayas terminado, márcala como completada. Puedes agregar recordatorios. Estos se envían por correo electrónico y también se guardan en Osmos. Se pueden ver desde la agenda o en el ícono superior de color púrpura con un calendario. Puedes marcar un recordatorio como completado cuando hayas terminado. La pestaña de E-Mails se activa una vez que hayas agregado tu correo electrónico en Osmos. Para agregar tu correo electrónico, dirígete a tu perfil en la esquina superior derecha y haz clic en Actualizar perfil, IMAP. Sigue las instrucciones. En esta tabla, tienes todo el histórico de correos electrónicos intercambiados entre los usuarios y el destinatario de ese Osmos. Puedes saber quién y cuándo fue enviado el correo y si fue abierto por el destinatario. Puedes responder a los correos y abrirlos. Para redactar un nuevo correo, haz clic en Redactar. En la nueva ventana, selecciona una plantilla de correo o redacta el correo como normalmente lo haces. Si quieres crear una plantilla de correo, dirígete a Configuración, Negocio, Plantilla de correo. Como nota adicional, si deseas volver a convertir un cliente en un prospecto, dirígete al listado del CRM. Filtra la lista para mostrar solo clientes. Marca al cliente que quieres convertir de nuevo en prospecto y en Acción por lote, selecciona la opción Convertir a prospecto. Gracias por ver el video.